Yo monté eso, pa' que le hago, pa' que le hace un boteo ya, bro. Yo monté eso, pa' que le hace un boteo ya, bro. Yo monté eso, pa' que le hace un boteo ya. Yo monté eso, pa' que le hace un boteo ya, bro. Yo monté eso, pa' que le hace un boteo ya, bro. Yo monté eso, pa' que le hace un boteo ya, bro. Yo monté eso, pa' que le hace un boteo ya, bro. Yo monté eso, pa' que le hace un boteo ya, bro.